La Liga Intermedia de la Universidad Autónoma de Coahuila El equipo de sistemas también tuvieron buena temporada y en el último encuentro midieron fuerzas ante las cobras de enfermería, mismos que derrotaron 20 a 6. Y quienes no movieron un solo dedo para entrar a los playoffs fueron las Águilas de la FECA, ya que por no haberse presentado el equipo de leyes, ganaron por default y pasaron directamente. Ahora medirán fuerzas en el campo del Ateneo Fuente para las semifinales, el equipo de sistemas como primer lugar de la tabla general con el cuarto que son los castores de ingeniería. Y el segundo lugar que son los zorrillos de ciencias químicas se medirán ante las Águilas de la FECA como tercero. Ambos encuentros iniciarán a partir de las 2 de la tarde el próximo 15 de noviembre. Y hablando por parte del grupo B, luego de los resultados de las semifinales donde UVM derrotó por 16 a 14, al equipo de Tequito del Monterrey, Campus Saltillo y Tec de Piedras Negras se puso 20 a 14 ante el Univas, por lo que en la final se estará disputando entre UVM y Tec Piedras Negras el próximo 3 de noviembre. Con imágenes de Luis Zúñiga, informo para RCG Deportes, Susana Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.